¿Quién es el mejor villano de Kung Fu Panda? El próximo año llegará cines, Kung Fu Panda 4, película en donde veremos cómo Poe está buscando a alguien que continúe con el legado del guerrero dragón, mientras un nuevo villano amenaza con acabar con Poe, trayendo a todos los villanos de entregas pasadas. Por lo que creo, es buen momento de repasar estos antagonistas para descubrir cuál de los tres es el mejor villano de Kung Fu Panda hasta ahora. Cabe mencionar que los tres villanos de la saga son gloriosos a su manera y cada uno funciona a la perfección para la trama de su película, y conectan de manera sublime con algún aspecto de la vida de Poe. Kai Long, Lord Chen y Kai me parece que son de los tres mejores villanos no solo de la animación sino del cine en general, por lo que elegir solo a uno como el mejor está difícil, pero no es imposible así que empecemos. Kai Long, el joven prodigio que recibió la promesa de algún día convertirse en el guerrero dragón, por lo que dedicó gran parte de su vida a eso, pero cuando llegó ese día le negaron lo que creía que era su derecho, eso lo llenó de rabia al sentirse traicionado por Shifu no solo su maestro sino también su padre, llevándolo eventualmente a convertirse en un guerrero bastante temible y hábil, capaz de diezmar ejércitos enteros. Venció a los cinco furiosos, a Shifu y realmente se la puso dura a Poe, es la antitesis de lo que el panda representa. Lord Chen es alguien dolido por el rechazo de sus padres, ese sentimiento de dolor lo llevó a ser un dictador, estratega y tirano, que sembró un régimen de miedo por miedo a perder ese respeto y admiración, que creó a base de miedo. Chen busca la admiración pero sobre todo el amor que de niño nunca tuvo, su paranoia por perderlo todo lo llevó a casi extinguir a los pandas, conectándolo con Poe de una manera única. Además el pavo real representa el futuro amenazando el pasado, es el Kung Fu versus las armas. Kai es un búfalo sobrenatural y honestamente me parece el villano más flojo de los tres, la razón es que no tuvo tanto desarrollo como los otros dos. Kai es el típico malo genérico ya que solo quería el chi de los guerreros, sin ningún motivo aparente, le faltó más profundidad a sus motivaciones, porque digo, su concepto y diseño son sumamente interesantes. Un búfalo proveniente del mundo espiritual, conectado con el pasado de Wu Wei, daba para más, pero se quedaron cortos. Pero entonces, ¿quién es el mejor villano de la trilogía? Tai Long es mi villano favorito de la saga, pero objetivamente Lord Chen. Está un peldaño arriba, la razón es que está más conectado con Poe emocionalmente. Sus acciones son repugnantes, digo a Tai Long, lo entiendes, pero a Chen realmente lo llegas a odiar. Además de los tres antagonistas, es el que mejor desarrollo le metió al guerrero dragón. Simplemente Lord Chen es glorioso, pero ahora cuéntenme ustedes, ¿quién creen que es el mejor villano de Kung Fu Panda? ¡Bye! ¡Bye!